Hola Esperanza, ¿cómo estás? De parte de todas las modelos de Diamond Girl Studio te deseamos un muy feliz cumpleaños, te mandamos muchísimos besos y estamos muy agradecidas contigo por ser tan excelente jefe, mil besitos y feliz cumpleaños, te deseamos lo mejor. Hola, soy Gaby Ferrer y quiero enviarle muchas felicitaciones a Esperanza Gómez por su cumpleaños, un beso y un abrazo gigante. Hola Esperanza, espero que te despanse un feliz cumpleaños, te deseamos de corazón que cumplas muchísimos años más, que Dios te bendiga enormemente, que todos los anillos de tu corazón se te hagan realidad. Un beso y un abrazo grande, te te enviamos de verdad. En este día tan especial quiero desearte lo mejor del mundo, que todos sus sueños se cumplan, muchas bendiciones preciosas, feliz cumpleaños Esperanza Gómez, Dios te bendiga. ¡Feliz cumpleaños Esperanza! ¡Feliz cumpleaños! Hoy no es cualquier día, hoy es un día muy especial porque la más mamacita de Colombia está cumpliendo años, feliz cumpleaños para ti mi amor, que Dios te bendiga y te regale muchísimos años más de vida. Te amo, te mando un besote mi Esperanza. Hola Esperanza, soy Isabela Moog, quiero desearte un feliz cumpleaños, al grado de muchos éxitos, de parte de AJ Conquistador. Un beso enorme, enorme y cuídate bastante. Disfruta tu cumpleaños. Hola Esperanza, soy Inqueen420, muchísimas felicitaciones por tu cumpleaños y cumplas muchísimas más. Hola Esperanza, espero que tengas un maravilloso día al día de tu cumpleaños, de parte de todo nuestro equipo, que si no es tú, le esperamos lo mejor, hoy y siempre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola Esperanza! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a una mujer guerrera, una berraca, una echada para adelante, a Esperanza Gómez, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, muchos éxitos, muchas bendiciones de mi parte, mis buenas vibras para ti siempre, muchos abrazos y muchos picos en tu vida. ¡Feliz cumpleaños! Esperanza De todo el equipo de Sexta1 te deseamos un feliz cumpleaños y que cumplas muchos más.